No gritarás, no gritarás, no gritarás, no gritarás, no gritarás, no gritarás. Darías que a los sin dudas, porque en tu cara de escuchar me hablas, que es todo lo que más quiero, pero me quiero en mis silencios. Mis ojos son dos, dos, tres, que no han hablado nunca de calor Mi corazón lleno de verdad, porque es una música de amor